Dios les bendiga, soy el pastor Juan Campa y queremos hacer una invitación a celebrar el cuarto aniversario de banda MEF. Tendremos un gran concierto en las instalaciones de Odre Nuevo y la presentación oficial del volumen 7, esto será el 11 de octubre a partir de las 5 de la tarde y donde también se estará presentando nuestra hermana Silvia Chávez y un servidor estaré presentando mi más reciente grabación volumen 12 mundo malo el costo de recuperación será de 50 pesos en preventa y 70 pesos en taquilla no faltes te esperamos Dios te bendiga